sed bienvenidos y bienvenidas de nuevo aquí a vuestro canal cuentos inmortales tv hoy vamos con la segunda entrega de cuentos fantásticos de benito pérez galdós mirar ya tenéis subida en el canal la primera entrega cuentos fantásticos 1 con el título de la pluma en el viento o el viaje de la vida que es un cuento fantástico fabuloso memorable os lo recomiendo y os lo dejaré ahí en la cajita de descripciones pero vamos con el cuento de hoy el cuento de hoy se titula la princesa y el granuja y os pongo un poco en antecedentes es un cuento que trata de un niño huerfanito que trata de ganarse la vida como puede un niño de siete años y que un buen día ve una muñeca en un escaparate y se enamora perdidamente de ella perdidamente locamente y entonces qué ocurre claro que venden la muñeca venden la muñeca y pacorrito que es el nombre del personaje va atrás de ella y lo que pasa os lo dejo ahí porque es fantástico como el propio nombre del cuento indica cuentos fantásticos mirar la enseñanza la enseñanza de este cuento la veremos al final y veréis veréis cómo os deja sorprendidos espero que os guste muchísimo gracias de verdad a todos los que estáis entrando a todos los que apoyáis este espacio este humilde espacio si os gusta no dejéis no dejéis de dejar vuestro like por favor no dejéis de dejarlo y sin más sin más comencemos comencemos la princesa y el granuja capítulo 1 Paco rito migajas era un gran personaje alzaba del suelo poco más de tres cuartas y su edad apenas pasaba de los siete años tenía la piel curtida del sol y del aire y una carilla avejentada que más bien le hacía parecer enano que niño sus ojos eran negros y vividores con grandes pestañas como alambres y resplandor de pillería pero su boca daba miedo de puro fea y sus orejas al modo de aventadores antes parecían pegadas que nacidas vestía gallardamente una camisa de todos colores por lo sucia y pantalón hecho de remiendos sostenido con un solo tirante en invierno abrigaba se con una chaqueta que fue de su señor abuelo la cual después de cortadas las mangas por el codo a Paco rito le venía que ni pintada para gabán en el cuello le daba varias vueltas a manera de serpiente un guiñapo con aspiraciones a bufanda y cubría la mollera con una gorrita que afanó en el rastro no usaba zapatos por serle esta prenda de grandísimo estorbo ni tampoco medias porque le molestaba el punto la familia de Paco rito migajas no podía ser más ilustre su padre acusado de intentar un escalo por la alcantarilla fue a tomar aires a ceuta donde murió su madre una señora muy apersonada que por muchos años tuvo un puesto de castañas en la cava de san miguel fue también metida en líos de justicia y después de muchos embrollos y dimes y diretes con jueces y escribanos me la empaquetaron para el penal de alcalá aún quedaba a pacorrito su hermana pero ésta abandonando su plaza en la fábrica de tabacos corrió a sevilla en amoroso seguimiento de un cabo de artillería y ésta es la hora en que no ha vuelto estaba pues migajas sólo en el mundo sin más familia que él mismo sin más amparo que el de dios ni otro guía que su propia voluntad capítulo 2 pero creerá el pío lector que pacorrito se acobardó al verse solo ni por eso había tenido ocasión en su breve existencia de conocer los vaivenes del mundo y algo de lo falso y mentiroso que encierra esta vida miserable llenándose de energía afrontó la situación como un héroe afortunadamente tenía buenas relaciones con diversa gente de su estofa y aún con hombres barbudos que parecían dispuestos a protegerle y buye que buye aquí me meto y allí me saco consiguió dominar su triste estado vendía fósforos periódicos y algún billete de lotería tres ramos mercantiles que explotados con inteligencia podían asegurarle honradas ganancias así es que a pacorrito nunca le faltaban cuatro cuartos en el bolsillo para sacar de un apuro a un compañero o para obsequiar a las amigas no le inquietaban gran cosa ni las molestias del domicilio ni las exigencias del casero sus palacios eran el prado en verano y en invierno los portales de la casa panadería varón sobrio y enemigo de pompas mundanas se contentaba con un rincón cualquiera donde pasar la noche comía como los pájaros lo que encontraba sin que jamás se apurase por esto a causa de la conformidad religiosa que existía en su alma y de su instintiva fe en los misteriosos auxilios de la providencia que a ningún ser grande ni chico desampara los que esto lean creerán que migajas era feliz parece natural que lo fuese si carecía de familia gozaba de preciosísima libertad y como sus necesidades eran escasas vivía holgadamente de su trabajo sin deber nada a nadie sin que le quitaran el sueño cuidados ni ambiciones pobre pero tranquilo desnudo el cuerpo pero lleno de paz sabrosa al espíritu pues a pesar de esto el señor de migajas no era feliz porque porque estaba enamorado hasta las gachas como suele decirse si señores aquel pacorrito tan pequeño y tan feo y tan pobre y tan solo amaba ley inexorable de la vida que no permite a ningún ser cualquiera que sea redimirse del despótigo yugo de amor amaba nuestro héroe con soñador idealismo libre de todo pensamiento impuro a veces con ardoroso fuego que en sus venas ponía un hervor de todos los demonios su corazón volcánico tenía sensaciones de todas clases para el objeto amado hora dulces y platónicas como las de petrarca hora arrebatadas como las de romeo y quién había inspirado a pacorrito pasión tan terrible pues una dama que arrastraba vestidos de seda y terciopelo con vistosas pieles una dama de cabellos rubios que en bucles descendían sobre su alabastrino cuello la tal solía gastar quevedos de oro y a veces estaba sentada al piano tres días seguidos capítulo 3 sabed cómo la conoció pacorro y quién era aquella celestial hermosura extendía el chico la esfera de sus operaciones mercantiles por la mitad de una de las calles que afluyen a la puerta del sol calle muy concurrida y con hermosas tiendas que de día ostentan en sus escaparates mil prodigios de la industria y por las noches se iluminan con la resplandeciente claridad del gas entre estas tiendas la más bonita es una que pertenece a un alemán siempre llena de bagatelas preciosísimas destinadas a grandes y pequeños es el bazar de la infancia infantil y de la adulta por carnaval se llena de caretas burlescas en semana santa de figuras piadosas hacia navidad de nacimientos y árboles cargados de juguetes y por año nuevo de magníficos objetos para regalos la pasión frenética de pacorrito empezó cuando el alemán puso en su vitrina una encantadora colección de damas vestidas con los ricos trajes que imagina la fantasía parisiense casi todas tenían más de media vara de estatura sus rostros eran de fina y purificada cera y ningún carmín de frescas rosas se igualaba al rubor de sus castas mejillas sus azules ojos de vidrio brillaban inmóviles con más fulgor que la pupila humana sus cabellos de suavísima lana rizada podían compararse con más razón que los de muchas damas a los rayos del sol y las fresas de abril las cerezas de mayo y el coral de los hondos mares parecían cosa fea en comparación de sus labios rojos eran tan juiciosas que jamás se movían del sitio en que las colocaban sólo crujía el gozne de madera de sus rodillas hombros y codos cuando el alemán la sentaba al piano o las hacía tomar los lentes para mirar a la calle de resto no daban nada que hacer y jamás se les oyó decir esta boca es mía entre ellas había una hay que hembra la más hermosa la más alta la más simpática la más esbelta la mejor vestida la más señora debía de ser mujer de elevada categoría a juzgar por su ademán grave y pomposo y cierto airecillo de protección que a maravilla le sentaba gran mujer dijo pacorrito la primera vez que la vio y más de una hora estuvo plantado ante el escaparate contemplando tan seductora belleza capítulo 4 nuestro personaje se hallaba en ese estado particular de exaltación y desvarío en que aparecen los héroes de las novelas amatorias su cerebro hervía en su corazón se enroscaban culebras mordedoras su pensamiento era un volcán deseaba la muerte aborrecía la vida hablaba sin cesar consigo mismo miraba a la luna se remontaba al quinto cielo etcétera cuántas veces le sorprendió la noche en melancólico éxtasis delante del cristal olvidado de todo hasta de su propio comercio y modo de vivir más no era por cierto muy desairada la situación del buen migajas quiero decir que era hasta cierto punto correspondido en su loca pasión quien puede medir la intensidad amorosa de un corazón de estopa o serrín el mundo está lleno de misterios la ciencia es vana y jamás y jamás llegará a lo íntimo de las cosas oh dios será posible algún día de marcar fijamente la esfera de lo inanimado lo inanimado dónde empieza atrás los pedantes que deteniéndose delante de una piedra o de un corcho le dicen tú no tienes alma sólo dios sabe cuáles son las verdaderas dimensiones de ese limbo invisible donde yace todo lo que no ama bien seguro estaba pacorrito de haber hecho tilín a la dama esta le miraba y sin moverse ni pestañear ni abrir la boca decía les mil cosas deleitables ya dulces como la esperanza ya tristes como el presentimiento de sucesos infaustos con esto se encendía más y más en el corazón del amigo migajas la llama que le devoraba y su atrevida mente concebía dramáticos planes de seducción rapto y aún de matrimonio una noche el amartelado galán acudió puntual a la cita la señora estaba sentada al piano las manos suspendidas sobre las teclas y el divino rostro vuelto hacia la calle el granuja y ella se miraron ahí cuánto idealismo cuánta pasión en aquella mirada los suspiros sucedieron a los suspiros y las ternezas a las ternezas hasta que un suceso imprevisto cortó el hilo de tan dulce comunicación truncando de un golpe la felicidad de los amantes fue como esas súbitas catástrofes que hieren mortalmente los corazones originando suicidios tragedias y otros lamentables casos una mano penetró en el escaparate por la parte de la tienda y cogiendo a la señora por la cintura se la llevó dentro al asombro de migajas sucedió una pena tan viva que deseó morirse en aquel mismo instante ver desaparecer al objeto amado cual si se lo tragara la insaciable tumba y no poder detener aquella existencia que se escapa y no poder seguirla aunque fuera al mismo infierno desgracia superior a las fuerzas de un mortal migajas estuvo a punto de caer al suelo pensó en el suicidio invocó a dios y al diablo la han vendido murmuró sordamente y se arrancó los cabellos y se arañó el rostro y en las pataletas de su desesperación se le cayeron al suelo los fósforos los periódicos y los billetes de lotería intereses del mundo no valéis lo que un suspiro capítulo 5 repuesto al cabo de su violenta emoción el rapaz miró hacia el interior de la tienda y vio a unas niñas y a dos o tres personas mayores hablando con el alemán una de las chicas sostenían sus brazos a la dama de los pensamientos de migajas hubiérase lanzado este con ímpetu salvaje dentro del local pero se detuvo temeroso de que viendo su facha estrambótica le adjudicaran una paliza o le entregasen a una pareja fijo en la puerta consideraba los horrores de la trata de blancos de aquella nefanda institución tirolesa en la cual unos cuantos duros deciden la suerte de honradas criaturas entregándolas a la destructora ferocidad de niños malcriados ahí cuán miserable le parecía a pacorrito la naturaleza humana los que habían comprado a la señora salieron de la tienda y entraron en un coche de lujo como reían los tunantes hasta el más pequeño que era el más mimoso se permitía tirar de los brazos a la desgraciada muñeca a pesar de tener él para su exclusivo un goce variedad de juguetillos propios de su edad las personas mayores también parecían muy satisfechas de la adquisición mientras el lacayo recibía órdenes pacorrito que era hombre de resoluciones heroicas y audaces concibió la idea de colgarse a la zaga del coche así lo hizo con la agilidad cuadrumana que emplean los granujas cuando quieren pasear en carruaje de un cabo a otro de la villa alargando el hocico hacia la derecha veía asomar por la portezuela uno de los brazos de la dama sacrificada al vil metal aquel brazo rígido y aquel puño de rosa hablaban enérgico lenguaje a la imaginación de migajas que en medio del estrépito de las ruedas oía estas palabras sálvame pacorrito mío sálvame capítulo 6 en el pórtico de la casa grande donde se detuvo el coche cesaron las ilusiones del granuja porque un criado le dijo que si manchaba el piso con sus pies enlodados le rompería el espinazo ante esta abrumadora razón migajas se retiró lleno el corazón de un ardiente anhelo de venganza su fogoso temperamento le impulsaba a seguir adelante arrojándose en brazos de la fortuna y en las tinieblas de lo imprevisto su alma se adaptaba a las ruidosas y dramáticas aventuras que hizo el muy pillo pues concertarse con los que iban a recoger la basura a la casa donde estaba en esclavitud su adorada y por tal medio que podrá no ser poético pero que revela agudeza de ingenio y un corazón como la copa de un pino migajas se introdujo en el palacio como le palpitaba el corazón cuando subía y penetraba en la cocina la idea de estar cerca de ella le confundía de tal suerte que más de una vez se le cayó la espuerta de la mano derramándose en la escalera pero de ningún modo podía saciar la ardiente sed de sus ojos que anhelaban ver a la hermosa dama sintió lejanos chillidos de niños juguetones pero nada más la gran señora por ninguna parte aparecía los criados de la casa viéndole tan pequeño y tan feo le hacían mil burlas más uno de ellos que era algo compasivo le daba golosinas una mañana muy fría el cocinero ya fuese por lástima ya por maldad le dio a beber un vino áspero y picón como demonios el granuja sintió dulcísimo calor en todo el cuerpo y un vapor ardiente que a la cabeza le subía sus piernas flaqueaban sus brazos desmayados caían con abandono voluptuoso del pecho le brotaba una risa juguetona que iba afluyendo de su boca cual arroyo sin fin y pacorrito reía y se agarraba con ambas manos a la pared para no caer un puntapié vigoroso aplicado en semejante parte modificó un tanto la risa y puesta la mano en la parte dolorida pacorrito salió de la cocina su cabeza seguía trastornada él no sabía a dónde le conducían sus pasos corrió tambaleándose y riendo de nuevo pisó fríos ladrillos y después suave entarimado y luego tibias alfombras de repente sus ojos se detuvieron en un objeto que en el suelo yacía cielos migajas exhaló un rugido de dolor y cayó de rodillas allí tendida como un cadáver los vestidos rasgados y en desorden partida la frente alabastrina roto uno de los brazos desgreñado el pelo estaba la señora de sus pensamientos lastimoso cuadro que partía el corazón nuestro héroe durante un rato no pudo articular palabra la voz se ahogaba en su garganta estrechó contra su corazón aquel frío cuerpo inanimado cubriéndolo de besos ardientes la señora tenía abiertos los ojos y miraba con melancólica dulzura a su fiel adorador a pesar de sus horribles heridas y del lastimoso estado de su cuerpo la noble dama vivía pacorrito lo conoció en la luz singular de sus quietos ojos azules que despedían llamaradas de amor y gratitud señora que nos trajo a tan triste estado exclamó en tono patético angustioso pero de pronto al dolor agudísimo sucedió la ira y pacorrito pensó tomar venganza de aquel descomunal agravio como en el mismo instante sintiera pasos cargó en sus brazos a la gentil dama echando a correr con ella fuera de la casa bajo la escalera atravesó el patio salió a la calle con tanta velocidad que no se podía decir que corría sino que volaba su carrera era como la del pájaro que al robar un grano hoy el tiro del cazador y sintiéndose ileso quiere poner entre su persona y la escopeta toda la distancia posible corrió por una dos tres diez calles hasta que creyéndose bastante lejos descansó poniendo sobre sus rodillas el precioso objeto de su insensato amor capítulo 7 vino la noche y pacorrito vio complacer las dulces sombras que envolvían el atrevido rapto protegiendo sus honestos amores examinando atentamente las heridas del descalabrado cuerpo de su adorada observó que no eran de gravedad aunque por los agujeros del cráneo se le verían los sesos si los tuviera y toda la estopa del corazón se salía a borbotones por diferentes heridas el traje estaba hecho jirones y parte de la cabellera se había quedado en el camino durante la veloz corrida inundósele el alma de pena al considerar que carecía de fondos para hacer frente a situación tan apurada con el abandono de su comercio se le habían vaciado los bolsillos y una mujer amada mayormente si no está bien de salud es fuente inagotable de gastos migajas se tentó aquella parte de su andrajosa ropa donde solía tener la calderilla y no halló ni tampoco un triste chavo ahora pensó ahora necesitaré casa cama la mar de médicos y cirujanos modista mucha comida un buen fuego y nada tengo pero como estaba tan fatigado recostó la cabeza sobre el cuerpo de su ídolo y se durmió como un ángel entonces oh prodigio la señora se fue reanimando y levantándose al fin mostró a pacorrito su risueño semblante su noble frente sin ninguna herida su cuerpo esbelto sin la más leve rotura su vestido completo y limpio su cabellera rizosa y perfumada su sombrero coquetón que adornaban diminutas flores en suma se mostró perfecta y acabadamente hermosa tal como la conoció el muchacho en la vitrina ay migajas se quedó deslumbrado atónito suspenso sin habla púsose de rodillas y adoró a la señora como a una divinidad entonces ella tomó la mano al granuja y con voz entera más dulce que el canto de los ruiseñores le dijo pacorrito sígueme ven conmigo quiero demostrarte mi agradecimiento y el sublime amor que ha sabido inspirarme ha sido constante leal generoso y heroico porque me ha salvado del poder de aquellos vándalos que me martirizaban mereces mi corazón y mi mano ven sígueme y no seas bobo ni te creas inferior a mí porque estás vestido de pingos observó migajas la deslumbradora postura de la dama el lujo con que vestía y lleno de pena exclamó señora a dónde he de ir yo con esta facha la hermosa dama no contestó y tirando de la mano apacorrito le llevó por misteriosa región de sombras capítulo 8 el granuja vio al cabo una gran sala iluminada y llena de preciosidades cuya forma no pudo precisar bien en el primer momento al poco rato comenzó a percibir con claridad mil figurillas diversas como las que poblaban la tienda donde había conocido a su adorada lo que más llamó su atención fue ver que salieron a recibirles luciendo sus flamantes vestidos todas las damas que acompañaban en el aparate a la gran señora la cual contestó con una grave y ceremoniosa cortesía a los saludos de todas ellas parecía ser de superior condición algo como princesa reina o emperatriz su gesto soberano y su gallardo continente sin altanería revelaban dominio sobre las demás al instante presentó a pacorrito este se quedó todo turbado y más en rojo que una amapola cuando la princesa tomándole la mano dijo presentó a ustedes al señor don pacorro de las migajas que viene a honrarnos esta noche al pobre chico se le cayeron las alas del corazón cuando observó el desmedido lujo que allí reinaba comparándolo con su pobreza sus pies desnudos sus calzones sujetos con un tirante y su chaqueta cortada por los codos ya adivino lo que piensas manifestó la princesa con disimulo tu traje no es el más conveniente para una fiesta como la de esta noche en rigor de verdad no estás presentable señora mi pícaro sastre murmuró pacorrito creyendo que una mentirilla pondría a salvo su decoro no me ha acabado la condenada ropa aquí te vestiremos indicó la noble dama los lacayos de aquella extraña mansión eran monos pequeños y graciosísimos de pajes hacían unos loros diminutos de esos que llaman pericos y varias pajaritas de papel estas no se apartaban un momento de la señora la servidumbre se ocupó al punto de arreglar un poco la desgraciada figura del buen migajas con unas fosforeras doradas y muy monas en forma de zapatos le calzaron al momento por gorguera le pusieron medio farolillo de papel encarnado y de una jardinera de mimbres hicieron le una especie de sombrerete pastoril con graciosas flores adornado al cuello le colgaron a modo de condecoraciones la chapa de un que pis elegantísimo una fosforera redonda que parecía reloj y el tapón de cristal de un frasquito de esencias las pajaritas tuvieron la buena ocurrencia de ponerle en la cintura a guisa de espada o daga una lujosa plegadera de marfil con estas y otras invenciones para ocultar a sus haraposos vestidos el vendedor de periódicos quedó tan guapo que no parecía él mismo mucho se vanaglorió de su persona cuando le pusieron ante el espejo de un estuche de costura para que se mirase estaba el chico deslumbrador capítulo 9 enseguida principió el baile varios canarios cantaban en sus jaulas valses y habaneras y las cajas de música tocaban solas así como los clarinetes y cornetines que se movían a sí mismos sus llaves con gran destreza los violines también se las componían de un modo extraño para pulsarse así propios sus cuerdas y las trompetas se soplaban unas a otras la música era un poco discordante pero migajas en la exaltación de su espíritu la hallaba encantadora no es necesario decir que la princesa bailó con nuestro héroe las otras damas tenían por pareja a militares de alta graduación a soberanos que habían dejado sus caballos a la puerta entre aquellas figuras interesantísimas se veía a bismarck al emperador de alemania a napoleón y a otros grandes hombres migajas no cabía en su pellejo de puro orgulloso pintar las emociones de su alma cuando se lanzaba a las vertiginosas curvas del vals con su amada en brazos fuera imposible la dulce respiración de la princesa y sus cabellos de oro acariciaban blandamente la cara de pacorrito haciéndole cosquillas y causándole cierta embriaguez la mirada amorosa de la gentil dama o un suave quejido de cansancio acababan de enloquecerle en lo mejor del baile los monos anunciaron que la cena estaba servida y al punto se desconcertó el tarro ya nadie pensó más que en comer y al bueno de migajas se le alegraron los espíritus porque sin perjuicio de la espiritualidad de su amor tenía un hambre de mil demonios capítulo 10 el comedor era precioso y la mesa magnífica las vajillas y toda la loza de lo mejor que se ha fabricado para muñecas y multitud de ramilletes esparcían su fragancia y mostraban sus colores en pequeños búcaros en hueveras y algunos en dedales pacorrito ocupó el asiento a la derecha de la princesa empezaron a comer servían los pericos y las pajaritas también y con tanta precisión como los soldados que maniobran en una parada a la orden de su general los platos eran exquisitos y todos crudos o fiambres si la comida no disgusto a migajas al comenzar pronto empezó a producirle cierto empacho aún antes de haber tragado como un buitre componían el festín pedacitos de mazapán pavos más chicos que pájaros y que se engullían de un solo bocado filetes y besugos como almendras un principio de callamones y un pastel de alpiste a la canaria albóndigas de miga de pan a la perdigona fricassé de ojos de faisán en salsa de moras silvestres ensalada de musgo dulces riquísimos y frutas de todas clases que los pericos habían cosechado en un tapiz donde estaban bordadas siendo los melones como uvas y las uvas como lentejas durante la comida todos charlaban por los codos excepto pacorrito que por ser muy corto de genio no desplegaba sus labios la presencia de aquellos personajes de uniforme y entorchados le tenía perplejo y se asombraba mucho de ver tan charlatanes y retozones a los que en el escaparate estaban tiesos y mudos cual si fuesen de barro principalmente el llamado bismarck no paraba decía mil chirigotas daba manotadas sobre la mesa y arrojaba a la princesa bolitas de pan movía sus brazos como atolondrado cual si los goznes de estos tuviesen un hilo y oculta mano tirase de él por debajo de la mesa como me estoy divirtiendo decía el canciller querida princesa cuando uno se pasa la vida adornando una chimenea entre un reloj una figura de bronce y un tiesto de begonia estas fiestas le rejuvenecen y le dan alegría para todo el año hay dichosos mil veces dijo la señora con melancólico acento los que no tienen otro oficio que adornar chimeneas y entredoses esos se aburren pero no padecen como nosotras que vivimos en continuo martirio destinadas a servir de juguete a los hombres chicos no podré pintar a usted señor bismarck lo que se sufre cuando uno nos tira del brazo derecho otro del izquierdo cuando éste nos rompe la cabeza y aquel nos descuartiza o nos pone de remojo o nos abre en canal para ver lo que tenemos dentro del cuerpo ya lo supongo contestó el canciller abriendo los brazos y cerrándolos repetidas veces o desgraciados desgraciados exclamaron en coro los emperadores espartero y demás personajes y menos desgraciada yo añadió la dama que encontré un protector amigo en el valeroso y constante migajas que supo librarme del bárbaro suplicio pacorro se puso colorado hasta la raíz del pelo valeroso y constante repitieron a una las muñecas todas en tono de admiración por eso continuó la princesa esta noche en que nuestro genio creador nos permite reunirnos para celebrar el primer día del año he querido obsequiarle trayéndole conmigo y dándole mi mano de esposa en señal de alianza y reconciliación entre el linaje muñequil y los niños juiciosos y compasivos capítulo 11 cuando esto decía el señor de bismarck miraba a pacorrito con expresión de burla tan picante y maligna que nuestro insigne héroe se llenó de coraje en el mismo instante el duro del canciller disparó una bolita de pan con tanta puntería que por poco deja ciego a migajas pero éste como era tan prudente y el prototipo de la circunspección cayó y disimuló la princesa le dirigía miradas de amor y gratitud como me estoy divirtiendo repitió bismarck dando palmadas con sus manos de madera mientras llega la hora de volver junto al reloj y de oír su incesante tic tac divirtámonos embriague monos seamos felices si el caballero pacorrito quisiera pregonar la correspondencia nos reiríamos un rato el señor de migajas dijo la princesa mirándole con benevolencia no ha venido aquí a divertirnos eso no quita que lo oigamos con gusto pregonar la correspondencia y los fósforos si quiere hacerlo hallaba el granuja esta proposición tan contraria a su dignidad y decoro que se llenó de aflicción y no supo qué contestar a su adorada que baile gritó el canciller con desparpajo que baile encima de la mesa y si no lo quiere hacer pido que se le quiten los adornos que se le han puesto dejándole cubierto de andrajos y descalzo como cuando entró aquí migajas sintió que afluía toda su sangre al corazón su cólera impetuosa no le permitió pronunciar una sola sílaba no seáis cruel mi querido príncipe dijo la señora sonriendo por lo demás yo espero quitarle al buen migajas esos humos que está echando una carcajada general acogió estas palabras y allí eran de ver todas las muñecas y los más célebres generales y emperadores del mundo dándose simultáneamente cachiporrazos en la cabeza como las figuras de guiñol que baile que pregone la correspondencia clamaron todos migajas se sintió desfallecer era en el tan poderoso el sentimiento de la dignidad que antes muriera que pasar por la degradación que se le proponía iba a contestar cuando el maligno canciller tomó una paja larga y fina sacada al parecer de una cestilla de labores y mojando la punta en saliva se la metió por una oreja apacorrito con tanta presteza que éste no se enteró de la grosera familiaridad hasta que hubo experimentado la sacudida nerviosa que tales chanzas ocasionan ciego de furor echó mano al cinto y blandió la plegadera las damas prorumpieron en gritos y la princesa se desmayó pero no aplacado con esto el fiero migajas sino por el contrario más rabioso arremetió contra los insolentes y empezó a repartir estacazos a diestra y siniestra rompiendo cabezas que era un primor oíanse alaridos ternos amenazas hasta los pericos graznaban y las pajaritas movían sus colas de papel en señal de pánico un momento después nadie se burlaba del bravo migajas el canciller andaba recogiendo del suelo sus dos brazos y sus dos piernas caso raro que no puede explicarse y todos los emperadores se habían quedado sin nariz poco a poco con saliva y cierta destreza ingénita se iban curando todos los desperfectos que esta ventaja tiene la cirugía muñequil la princesa repuesta de su desmayo con las esencias que en un casco de avellana le trajeron sus pajes llamó aparte al granuja y llevándole a su camarín reservado le habló a solas de esta manera capítulo 12 ínclito migajas lo que acabas de hacer lejos de amenguar el amor que puse en ti lo aumenta porque me has probado tu valor indómito triunfando con facilidad de toda esa caterva de muñecos bufones la peor casta de seres que conozco movida por los dulces afectos que me impulsan hacia ti te propongo ahora solemnemente que seas mi esposo sin pérdida de tiempo pacorrito cayó de rodillas cuando nos casemos continuó la señora no habrá uno solo de esos emperadorcillos y cancilleretes que no te acate irreverencia como a mí misma porque has de saber que yo soy la reina de todos los que en esta parte del mundo existen y mis títulos no son usurpados sino transmitidos por la divina ley muñequil que estableciera el supremo genio que nos creó y nos gobierna señora señora mía dijo o quiso decir migajas mi dicha es tanta que no puedo expresarla pues bien manifestó la señora con majestad puesto que quieres ser mi esposo y por consiguiente príncipe y señor de estos monigotiles reinos debo advertirte que para ello es necesario que renuncies a tu personalidad humana no comprendo lo que quiere decir vuestra alteza tú perteneces al linaje humano yo no siendo distintas nuestras naturalezas no podemos unirnos es preciso que tú cambies la tuya por la mía lo cual puedes hacer fácilmente con solo quererlo respóndeme pues pacorrito migajas hijo del hombre quieres ser muñeco la singularidad de esta pregunta tuvo en suspenso al granuja durante breve rato y qué es eso de ser muñeco pregunto al fin ser como yo la naturaleza nuestra es quizás más perfecta que la humana nosotros carecemos de vida aparentemente pero la tenemos grande en nosotros mismos para los imperfectos sentidos de los hombres carecemos de movimiento de afectos y de palabra pero no es así ya ves cómo nos movemos cómo sentimos y cómo hablamos nuestro destino no es en verdad muy lisonjero por ahora porque servimos para entretener a los niños en de tu linaje y aún a los hombres del mismo pero en cambio de esta desventaja somos eternos eternos si nosotros vivimos eternamente si nos rompen esos crueles chiquillos renacemos de nuestra destrucción y tornamos a vivir describiendo sin cesar un tenebroso círculo desde la tienda a las manos de los niños y de las manos de los niños a la fábrica tirolesa y de la fábrica a la tienda por los siglos de los siglos por los siglos de los siglos repitió migajas absorto pasamos malísimos ratos eso sí añadió la señora pero en cambio no conocemos el morir y nuestro genio creador nos permite reunirnos en ciertas festividades para celebrar las glorias de la estirpe tal como lo hacemos esta noche no podemos evadir ninguna de las leyes de nuestra naturaleza no nos es dado pasar al reino humano a pesar de que a los hombres se les permite venir al nuestro convirtiéndose en monigotes netos cosa más particular exclamó migajas lleno de asombro ya sabes todo lo necesario para la iniciación muñequillesca nuestros dogmas son muy sencillos ahora medítalo y responde a mi pregunta quieres ser muñeco la princesa tenía unos desplantes de sacerdotisa antigua que cautivaron más a pacorrito quiero ser muñeco afirmó el granuja con aplomo y al punto la princesa trazó unos endiablados signos en el espacio pronunciando palabrotas que pacorro no sabía si eran latín chino o caldeo pero que de seguro serían tiroles después la dama dio un estrecho abrazo al bravo migajas y le dijo ahora ya eres mi esposo yo tengo poder para casar así como lo tengo para recibir neófitos en nuestra gran ley amado principillo mío bendito seas por los siglos de los siglos toda la corte de figurillas entró de repente cantando con música de canarios y ruiseñores por los siglos de los siglos capítulo 13 discurrieron por los salones en parejas migajas daba el brazo a su consorte es lástima dijo ésta que nuestras horas de placer sean tan breves pronto tendremos que volver a nuestros puestos el serenísimo migajas experimentaba desde el instante de su transformación sensaciones peregrinas la más extraña era haber perdido por completo el sentido del paladar y la noción del alimento todo lo que había comido era para él como si su estómago fuese una cesta o una caja y hubiera encerrado en ella mil manjares de cartón que ni se digerían ni alimentaban ni tenían peso sustancia ni gusto además no se sentía dueño de sus movimientos y tenía que andar con cierto compás difícil notaban su cuerpo una gran dureza como si todo en él fuese hueso madera o barro al tentarse su persona sonaba a porcelana hasta la ropa era dura y nada diferente del cuerpo cuando sólo ya con su mujercita la estrechó entre sus brazos no experimentó sensación alguna de placer divino ni humano sino el choque áspero de dos cuerpos duros y fríos besó la en las mejillas y las encontró heladas en vano su espíritu sediento de goces llamaba con furor a la naturaleza la naturaleza en él era cosa de cacharrería sintió palpitar su corazón como una máquina de reloj sus pensamientos subsistían pero todo lo restante era insensible materia la princesa se mostraba muy complacida que tienes amor mío preguntó a pacorrito viendo su expresión de desconsuelo me aburro soberanamente chica dijo el galán adquiriendo confianza ya te irás acostumbrando o deliciosos instantes si duraráis mucho no podríamos vivir a esto llama delicioso tu alteza exclamó migajas dios mío que frialdad que dureza que vacío que rigidez tienes aún los resabios humanos y el vicio de los estragados sentidos del hombre pacorrito modera tus arrebatos o trastornarás con tu mal ejemplo a todo el muñequismo viviente vida vida sangre calor pellejo gritó migajas con desesperación agitándose como un insensato que es esto que pasa en mí la princesa le estrechó en sus brazos y besándole con sus rojos labios de cera exclamó eres mío mío por los siglos de los siglos en aquel instante hoyose gran bulla y muchas voces que decían la hora la hora 12 campanadas saludaron la entrada del año nuevo todo desapareció de súbito a los ojos de pacorrito princesa palacio muñecos emperadores y se quedó solo capítulo 14 se quedó solo y en oscuridad profunda quiso gritar y no tenía voz quiso moverse y carecía de movimiento era piedra lleno de congoja esperó vino por fin el día y entonces pacorrito se vio en su antigua forma pero todo de un color y al parecer de una misma materia cara brazos ropa cabello y hasta los periódicos que en la mano tenía ya no me queda duda exclamó llorando por dentro soy mismamente como un ladrillo vio que frente a él había un gran cristal con algunas letras del revés a un lado multitud de figurillas y objetos de capricho le acompañaban estoy en el escaparate horror un mozo le tomó cuidadosamente en la mano y después de limpiarle el polvo volvió a ponerle en su sitio su alteza serenísima vio que en el pedestal donde estaba colocado había una tarjeta con esta cifra 240 reales dios mío es un tesoro lo que valgo esto al menos le consuela a uno y la gente se detenía por la parte de afuera del cristal para ver la graciosa escultura de barro amarillo representando un vendedor de periódicos y cerillas todos alababan la destreza del artista todos se reían observando la chusca fisonomía y la chavacana figura del gran migajas mientras éste en lo íntimo de su insensible barro no cesaba de exclamar con angustia muñeco muñeco por los siglos de los siglos enero de 1879 y hasta aquí queridos oyentes esta pequeña historia de nuestro ínclito personaje Paco Rito Migajas la verdad es que los personajes que describe perez galdós en sus obras son magistrales en este caso Paco Rito Migajas y la princesa no bueno para mí bajo mi punto de vista las dos grandes enseñanzas que nos deja este relato son primero un contravalor que es la obsesión obsesionarse en este caso por otra persona el amor ciego no ese amor que te hace hacer cualquier locura cualquier cosa por el otro y al final nunca es lo que uno piensa al principio que debería ser no hay que obsesionarse por nada no hay que obsesionarse por nadie la obsesión nos perjudicará en nuestro camino de conocimiento personal porque nos dejaremos manejar por otras personas y eso no puede ser en este caso Paco Rito se obsesiona totalmente y como podíamos imaginar no sale como él esperaba y siguiendo el hilo la segunda enseñanza es las expectativas no que nunca hay que esperar nada de nadie no hay que esperar no hay que tener expectativas simplemente hay que actuar porque en ese momento lo sientes así pues actúa de esa manera pero no esperes nada porque el error está en esperar si tú esperas algo de alguien y después eso no sucede como está grabado en tu mente entonces vienen las frustraciones viene la ira y sobre todo viene la culpabilidad es decir el buscar culpables claro yo es que hice esto yo he hecho esto por ti y tú no no hagas nada por nadie si después vas a pedir algo a cambio si vas a esperar algo a cambio por lo tanto las expectativas que se creó nuestro personaje pues estaban fuera de lugar no eran como él pensaba al final se convirtió en muñeco y murió en su propia agonía me parece dos grandes enseñanzas dentro de un relato maravilloso mirar en todos y cada uno de los relatos que os dejo aquí en el canal hay una enseñanza hay un valor intrínseco hay dentro metido entre líneas hay que tratar de buscarlo y evidentemente como siempre digo cada uno cada uno tiene que interpretar ese relato y cada uno tendrá una opinión y una interpretación tan válidas como las que os hago yo desde aquí mil gracias de corazón por haber llegado hasta el final por apoyar siempre y por estar ahí os mando desde desde aquí desde los picos de europa que no los podéis ver están ahí bajo la persianita ante mi autocaravana y veo los picos de europa grandiosos pues desde aquí os mando un gigante abrazo de luz un super beso y nos vemos en la siguiente entrega chao un saludo